Hola Rafa Día 15 De confinamiento Vamos a bailar a Macarena Bailando, sí Pero yo sé Macarena en inglés No sé cómo cantar Macarena en español Pero bailamos Macarena Macarena, Macarena 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 No puedo Macarena, Macarena, Macarena Oh Macarena Dale a tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo a alegría Macarena Oh Macarena Dale a tu cuerpo a alegría Macarena Que tu cuerpo es para darle alegría y cosa buena Dale a tu cuerpo a alegría Macarena Oh Macarena Macarena tiene un novio que se llama, que se llama da pedillo Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con los amigos Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de pedillo Vitorino Y en la jura de bandera del muchacho Se la dio con mis amigos Danla tu que pa' alegría Macarena Con tu fibre es tan alegre y hay cosas buenas Danla tu que pa' alegría Macarena Oh Macarena Dale a tu pepa alegría Macarena Que tu pepa es una alegría y cosa buena Dale a tu pepa alegría Macarena Oh Macarena Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan los veranos de Marbella Macarena, Macarena, Macarena Que le gustan las movidas que chileras Oh Macarena Y ole Macarena Dale a tu pepa alegría Macarena De tu pepa es una alegría y cosa buena Dale a tu pepa alegría Macarena Oh Macarena Dale a tu pepa alegría Macarena De tu pepa es una alegría y cosa buena Dale a tu pepa alegría Macarena Oh Macarena Oh Macarena 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 suena con el corte inglés y se compra los modelos más modernos, le gustaría vivir en Nueva York y diga un novio nuevo. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es por alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es por alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, quien la jura de bandera de escuchación, será Dios con tu amigo. Macarena tiene un novio que se llama, que se llama de apellido Vitorino, quien la jura de bandera de escuchación, será Dios con los amigos. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es por alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es por alegría y cosa buena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Oh, macarena Yes, sir Oh, macarena Macarena Yes, sir Oh, yeah, sure Oh, macarena Macarena Olé Yes, sir Oh, macarena 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 Dalla tu que pa' alegria, macarena Oh, macarena Dalla tu que pa' alegria, macarena Que pu' per prezco, la legia, cosa buona Dalla tu que pa' alegria, macarena Oh Macarena, dala tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo es por alegría y cosa buena Dala tu cuerpo a alegría Macarena, que tu cuerpo es por alegría y cosa buena Dala tu cuerpo a alegría Macarena, oh Macarena Gracias